Contra Costa County expande acceso a la salud para comunidad indocumentada. En una movida histórica que marca un avance significativo en los derechos de salud, Contra Costa County ha aprobado una expansión crucial en la elegibilidad para su programa básico de atención médica, beneficiando directamente a la comunidad indocumentada del condado. Quiero recordarles que hace algunos años nosotros estuvimos, imagínense, un año y medio o dos años, estuvimos participando en el proceso de advocacy para lograr esto con muchas organizaciones comunitarias. Y al parecer esto se logró, pero lo más importante es que se ha expandido, ¿no? El 9 de abril, el Consejo de Supervisores de Contra Costa County votó a favor de una recomendación que elimina la necesidad de documentación como requisito para acceder al programa básico de salud del condado. Esta decisión fue impulsada por la coalición One Contra Costa Coalition, compuesta por organizaciones de base comunitaria de fe, líderes locales, quienes han abogado incansablemente por la expansión del acceso a servicios de salud integral oportuno para todos los residentes sin importar su estatus migratorio. Roxana Carrillo Garza, que es directora de Health y Contra Costa, dice que esta medida pone fin a 15 años de exclusión, permitiendo que amigos, familiares e individuos inmigrantes accedan a cuidados necesarios para condiciones crónicas sin preocupación adicional sobre su estatus legal. Este cambio no solo reconoce las barreras enfrentadas por los indocumentados que ganan justo por encima del límite para calificar a medical, sino también cambia la relación del condado con esta comunidad, valorando más allá su labor. Este es un paso muy importante que este condado está dando para tener un ambiente más saludable y equitativo, reflejando el compromiso de Contra Costa County con sus comunidades diversas y solidarias. Vamos a estar dándole seguimiento a esta noticia y vamos a estar dándole seguimiento también cómo van los enrollments, cuánta gente está tomando estos seguros. Había un poco de miedo con respecto a personas que están tratando de arreglar su situación migratoria. Acuérdense, esto no tiene nada que ver con su situación migratoria y se tiene que promover el hecho de que mucha gente se enrole.